Pero bueno, estoy con Constanza Feldman, que sos representante de comunicación de la Fundación Huerta Niño. Contanos qué es, que es una movida muy linda e interesante, ¿no? Bueno, te cuento. Fundación Huerta Niño es una ONG que se fundó en el año 1999 como una forma de luchar contra la desnutrición y malnutrición infantil de nuestro país. Lo que nosotros hacemos es construir huertas en escuelas rurales. Son huertas comunitarias en donde se involucra toda la comunidad y todo lo que se produce en la huerta refuerza el comedor escolar de los chicos. Actualmente estamos en todo el país con más de 166 proyectos y tenemos una cantidad de beneficiarios de 9.200 chicos y 5.000 familias de la comunidad. Más de 80 escuelas rurales, ¿no? Tienen trabajando permanentemente en esto. Básicamente, plantan los chicos, los ayudan los padres, ¿esto lo reparten no solo para ellos sino para otros lugares? Sí, en verdad nosotros tenemos un acuerdo con la gente del INTA, de Pro Huerta, que lo que hacen ellos es capacitar a la comunidad en la construcción de la huerta. Entonces, no es que nosotros vamos a construir algo, sino nosotros vamos a llevar un proyecto que van a trabajar desde la comunidad, los padres, los maestros y los chicos. Así que, más allá de la huerta, es un programa de desarrollo comunitario. Claro. ¿Y con qué historias se encuentran? ¿De chicos? ¿De grandes? Hay, bueno, de todo. Nosotros vamos a zonas donde la gente tiene muchas carencias, donde falta absolutamente todo. Y, bueno, uno se encuentra con cosas increíbles desde que los chicos no conocen, no sé, lo que es una naranja, por ejemplo, hasta, bueno, la comida que reciben durante el día, los chicos generalmente es la que les dan en la escuela. Es decir que, a veces tienen que caminar kilómetros solamente para recibir esa comida. Y lo hacen porque hay como unas ganas ahí de mejorar, de aprender, de evolucionar, de parte de ellos y también de los padres, ¿no? O sea, les enseña a todo, digamos, les enseña, esto es una semilla, se planta, cómo se cuida, como para que después también lo puedan hacer hasta en sus casas. Sí, la idea es que se capacita injustamente para esto, para que puedan replicar el proyecto en sus hogares. La huerta se utiliza en todas las materias de la escuela, es decir, la utilizan en matemática para medir distancias, en ciencias naturales, en literatura para hacer, no sé, una redacción sobre la huerta. Sí, está aplicada, digamos, en todo, se aprovecha al máximo. En todo el país, en un montón de lugares, veis, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco, Catamarca, Chubut, Neuquén, Entre Ríos, Formosa, San Juan, Tierra del Fuego, Corrientes, Córdoba, Salta, Misiones, La Rioja, Mendoza y Tucumán. Es bien amplia la ciudad. Sí, 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 sí. Sí, bueno, esto se da gracias también a la gente de Pro Huerta, que ellos están en todo el país y ellos son como nuestro contacto local en cada lugar y ellos nos van detectando la escuela que tiene ganas de construir una huerta, que tiene, digamos, el compromiso de hacerlo y de ahí, a partir de ahí, nosotros conseguimos los fondos, buscamos los fondos para llevarlo a cabo y nos acercamos, viajamos mucho, vamos a las escuelas, estamos en contacto con las comunidades y, bueno, y ahí se inicia el proyecto de construcción de huerta que dura alrededor de un año porque es un proceso lento en el cual se utilizan las herramientas que tienen a su disposición, o sea, son cosas que están al alcance de ellos y la idea también es que poder aprovechar todos esos terrenos que tienen y que no saben cómo porque todo lo que es el cultivo, la cultura del trabajo de la tierra es algo que se ha perdido y que estamos tratando de reinstaurar. Los papás se prenden mucho, poquito, se entiende que como algo también no solo de aprender, sino también hasta para alimentar a su familia, lo entienden rápido los padres. Y en verdad eso va variando según las comunidades, pero es algo nuevo para ellos, no es tan fácil. A ver, porque yo te cuento hasta mi experiencia, mis abuelos que eran una parte de italianos hacían su quinta, obviamente ya mi papá a veces hace algo porque le gusta, pero se ha perdido esa situación. Me imagino que mucha gente nunca lo hizo siquiera y le es algo totalmente nuevo. Por supuesto. De hecho, el fundador es de origen belga y él también, él siempre dice, mi familia sobrevivió a dos guerras por el hecho de poder haber hecho su huerta en su casa y subsistir con eso. Entonces, para él era algo totalmente natural y le costaba entender cómo justamente en un país con tanto terreno verde, tanto espacio para cultivar, la gente no lo supiera. Si es difícil, digamos, no es algo que nace así tan natural en ellos, además uno le está llevando un trabajo, no es que le está llevando algo gratis. Sí, sí, tiene que ponerse a hacerlo. Es una dedicación, pero una vez que prende es increíble ver cómo se transforman, no solo por la huerta, sino por el incentivo que les da a salir adelante, a hacer otras cosas, a saber que juntos en comunidad pueden desarrollar muchos otros proyectos. Reciben donaciones, algún teléfono, página web, demás. Bueno, nosotros recibimos... Lo estuvimos viendo recién, pero para que lo cuente vos también. Recibimos donaciones de parte de empresas y de particulares, tenemos socios mensuales con tarjeta de crédito, así que si se quieren contactar, nuestro sitio web es www.mihuerta.org.ar o nos pueden llamar al 0810-444-GUERTA o nos pueden mandar un mail a info.mihuerta.org.ar Gracias, Constanza. No, gracias a vos. Bueno, la Fundación Huerta Niño, entonces, otra ONG que trajimos aquí, Banda 3.0, para contar cada una de estas historias de gente que se pasa ayudando permanentemente y dando una mano. Banda 3.0, después de la pausa, seguimos.